Hatch, Hatch, mejores amigos son Hatchimals, Hatchimals Los Hatchimals nacieron felices y atrajeros Hatchimals, aventuras en Hatchtopia, la carrera del río, segunda parte Y allí vienen nuestros competidores, corriendo por la oportunidad de ubicarse En el muro de las alas ganadoras en el castillo de currar A la cabeza está Hummingbird, pero no por mucho tiempo Esto es tan Hatchimocionante ¡Hah! ¡Vamos! ¡Sí! Concéntrate, Kit Tú puedes, Kit ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mi flotador está perdiendo aire ¡Oh, oh! Mediunic, Kit tiene problemas allá afuera, amigos Hola Parece que tiene una falla en el flotador ¡Miren! ¡Está roto! ¡Oh, no! No puedo competir sin flotador Tenemos que hacer algo, rápido ¡Oh! ¡Ajá! ¡Listo! Toma mi flotador Nadaré estilo perrito el resto del camino ¡Oh, gracias, Puppet! ¡Muchas gracias! Tú puedes, Kit ¡Ve por X! Tú puedes ¡Sí! ¡Miren esa velocidad! ¡Bitízate! ¡Miren! ¡Miren! ¡Zuc tower! ¡Miren! ¡Me her senjo! ¡Miren! 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 ¡Dender! ¡Miren! Y la ganadora es... ¡Merionique! ¡Sí, Merionique! ¡Muy bien! ¡Lo lograste, Kids! ¡No puedo creerlo! Se lo debo todo a ustedes. Especialmente a ti, Puppet. Discúlpenme todos. Tengo un anuncio. La perla preciosa de Hatchtopia ha desaparecido. ¡El castillo de coral está cerrado!